Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida de nuevo a este nuevo capítulo de nuestro curso Preparación para la certificación de LEPIC Essentials. En esta clase, en este video vamos a ver un poco lo que son las variables, lo que es el comando echo, lo que es exportar a las variables. Vimos la variable pad en el video anterior, vamos a profundizar un poco más en la utilización de ella y para qué se utiliza principalmente y vamos a hacer efectivamente un ejemplo. Y vamos a crear un pequeño script que nos permita utilizar esto que vamos a hacer. ¿Listo? Cada vez a tal que vamos a verlo de forma superficial, no vamos a enfocarnos en desarrollo, solamente que tú veas efectivamente cómo es el funcionamiento del tema de las variables. ¿Listo? Pero antes de empezar a trabajar con las variables, debemos de nosotros saber un poco lo que es el comando echo. Pues para poder mostrar las variables. ¿Listo? El comando echo, como lo viste en el video anterior, se compone para mostrar, o su funcionalidad principal es mostrar en pantalla lo que yo le ordeno, pero tiene diferentes formas de mostrarlo. ¿Listo? ¿Como cuáles? No es lo mismo yo escribir esto, hola mundo, a escribir esto, ¿cierto? Y a escribir esto. ¿Listo? Vamos a aprovechar también este comando echo para ver las diferencias entre comillas simples y comillas doble. ¿Ok? ¿Esto por qué no es igual a esto? ¿Por qué no es igual a esto? Mira, Fran, estamos en lo mismo. Sí, muestran lo mismo. Pero a diferencia de esto, a esto, realmente es que acá ejecuta dos hilos. ¿Qué significa esto? Que ejecutó esto independientemente y eso ejecutó de forma independiente. O sea, generó dos procesos para ejecutar esto. O sea, me consumió dos veces memoria. En cambio, acá este y este, lo ejecutó una sola vez. O sea, me ejecutó, me consumió menos memoria que esto. Obviamente, con este ejemplo, no vamos a tener un gran rendimiento, por así decirlo. Una gran diferencia, no. Pero en grandes desarrollos, obviamente, la utilización de una o la otra puede afectar notablemente un rendimiento. ¿Vale? Bueno, entonces, ahora, ya que sabemos la diferencia entre, también, entre esto y esto, ¿cierto? Ahora vamos a ver un poco lo que es la diferencia entre esto y esto. Pero para ver la diferencia entre esto y esto, tenemos que utilizar las variables, ¿cierto? Y vamos a hacer un pequeño paréntesis. Tenemos unas variables que son estas, ¿cierto? Ejecutamos el comando nv para mostrar las variables. Las variables se definen, variables del entorno y del sistema, ¿cierto? Y las variables del usuario. Las variables del entorno y del sistema son, o se recomienda que siempre sean en mayúsculas, como te das cuenta. Acá tenemos una variable y su valor, ¿listo? Una variable, recuerda que yo le asocio un valor para después ser utilizada por otro lado, por algún sistema, por algún software, por algún desarrollo, ¿cierto? Acá tenemos alguna, el EPIC, que es lo mismo que el LOGNAME, el DISPLAY, que es la pantalla que se está mostrando, el lenguaje. Entonces, es una variable del entorno. Bueno, entonces, ahí tenemos variables del entorno y el sistema. Ahora, vamos a utilizar unas variables del usuario. ¿Listo? ¿Cómo son las variables del usuario? Se recomienda que sean minúsculas. Normalmente yo siempre las utilizo en mayúsculas y minúsculas. Variable 1. Y vamos a escribir solamente rank. ¿Listo? Ahora, utilizamos el comando echo para llamar esa variable. Variable 1. ¿Listo? Vemos que el contenido, el valor de la variable, ¿cierto? Se imprimió en pantalla con el comando echo. Ahora, vemos que estamos utilizando acá el signo pesos o el signo dólar. De esa es la manera que nosotros llamamos la variable. Esto con el signo dólar o el signo pesos. Si por cualquier motivo, razón o circunstancia, realmente quiero mostrar el signo pesos, puedo utilizar más, no de la única manera, ojo con esa palabra, puedo utilizar más, no de la única manera, el cancelador de caracteres especiales. El cancelador de caracteres especiales es backslash. Le doy enter y vemos que me imprimí tal cual, lo que yo le dije que me imprimiera. Variable 1. ¿Cierto? Tal cual es ese texto. ¿Por qué lo está imprimiendo? ¿Por qué? Porque le estoy cancelando con el backslash el carácter especial. ¿Y el carácter especial qué puede ser? Puede ser un asterisco, puede ser un espacio, puede ser el signo pesos, puede ser el signo número, o el símbolo número, etc. ¿Cierto? Esos son carácteres especiales. ¿Listo? Bueno, otros carácteres, signo admiración, signo de pregunta, etc. Son carácteres especiales. ¿Listo? Bueno. Como te diste cuenta, llamamos la variable nuevamente. Variable 1. La llamamos. Si no le escribes el signo pesos o el signo dólar, no me va a traer nada. ¿Vale? Nuevamente, retomando este ejemplo de acá que yo te dije que para imprimer esto, esto de alguna forma, cancelando el carácter especial, la otra forma es utilizar la comedia simple. ¿Listo? Por ejemplo, mi nombre es, me trae tal cual el valor, no el valor de la variable, sino tal cual el contenido de las comillas simples. ¿Vale? Entonces, eso es la otra forma. ¿Listo? O sea, si yo hubiera hecho esto, hubiera servido exactamente lo mismo. ¿Vale? Retomando. Entonces, ahora vamos a ver la diferencia entre comillas simples y comillas dobles. Entonces, vamos a ver que con comillas dobles, a diferencia de la comilla simple que me imprime en pantalla o muestra en pantalla tal cual lo que tiene su contenido, ahora, con las comillas dobles, me va a mostrar tal cual lo que tiene en el contenido de las comillas dobles, pero adicional a eso, me va a mostrar en pantalla también el valor de la variable. En esto, por ejemplo, mi nombre es Frank. Así es que ahora sí, a diferencia de este que me muestra tal cual, este me muestra tal cual, pero también me trae el valor de la variable. ¿Listo? Esa es la diferencia que radica entre comillas simples y comillas dobles. ¿Vale? Seguimos trabajando un poquitico con las variables del entorno. Entonces, echo pwd. Esa es donde yo estoy ubicado. Por ejemplo, en el video anterior terminamos de hablar un poco de la variable path, ¿cierto? Que me mostraba los directorios en donde se encontraban los ejecutables o binarios, ¿cierto? Acá tenemos un ejecutable que se llama holamundo.sh. Este ejecutable, yo quiero meterlo acá. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, yo escribo el comando holamundo.sh, no pasa nada. No se encuentra. Entonces, yo tengo que definir mi home, el path donde yo actualmente me encuentro ubicado, como un directorio que tiene ejecutables. ¿Cierto? Mira que acá no está. Está este. Está este. Está este. Son separados por dos puntos. Pero no está mi home en ningún lado. No lo veo por ninguna parte. Entonces, tengo que definirlo. ¿Cómo lo definimos? Indico la variable path en mayúscula. Recuerda que son las variables del sistema. Le digo el signo pesos nuevamente o el signo dólar. Llamo nuevamente la variable y le coloco mi home. Que mi home o el path donde están los otros ejecutables son estos. Entonces, home, el epic. Ahora, cuando escribo holamundo, mire que ahora sí, me lo está ejecutando sin ningún tipo de problema. Mira que estamos dando el valor de una variable. ¿Cierto? La variable path le estamos dando su mismo valor, pero adicionalmente le estamos regando esto. ¿Listo? Bueno. Ahora, vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer bash. Vamos a ingresar a un subnivel. Si nos damos cuenta un momento, ¿cierto? Esto, lo que yo acabo de hacer, estoy creando un hijo de esta bash que tengo acá creada. O sea, estoy creando una sub instancia de bash. Y esta depende de esta global. ¿Cierto? Bueno. Vamos a ver algo. Vamos a hacer echo. Mira que acá está mi home. ¿Cierto? Excelente. Nosotros acá tenemos una variable, variable 1. Mira que la variable 1 no tiene nada. Pero si yo digo exit y vuelvo a escribir echo, variable 1 sí tiene un valor. ¿Qué pasó? Como este es un hijo, ¿cierto? Yo acá abrí un hijo y eso es un entorno completamente aparte, hasta cuando leí exit. Esta variable no tiene ningún valor. Entonces, yo tengo para poderla utilizar, yo tengo que exportarla. Entonces, ¿cómo hago? Export. Listo. Ahora ingresamos, creamos una sub-chell. O sea, creamos dentro de una shell, creamos otra shell, que es lo que estamos haciendo en este momento. Vamos a volverla a llamar. Mira que la historial de comandos de esta es diferente. ¿Sí es? Pues vamos a ver. Ahí está. Uy. Echo variable 1. Sí la exporté. Variable 1. Sí. Ahí está. A ver, no me está funcionando. Vamos a hacer un momentico la terminal y vamos a volverla a abrir, a abrir realmente. Cabe resaltar que las variables que he creado se van a borrar, o se borraron realmente. Damos cuenta, escribimos echo variable 1, ya no existe. ¿Por qué? Porque las variables se crean en el entorno del usuario que tenga la sesión activa, durante el tiempo que tenga la sesión activa. En ese momento tengo la sesión activa. O sea, si lo cierro nuevamente, se me borraría nuevamente la variable. Vamos a volver a definir otra variable. Definimos la var1, nuevamente frank. Vamos a exportar la variable, ¿listo? Lo cerré en esto, export, var1, ¿listo? Ahí estoy exportando la variable a una subchel. Vamos a hacer un momentico un echo. Var1. Ahí la tenemos, tenemos un valor. Ahora creamos una subchel, ¿cierto? Vamos a escribir otra vez echo, var1, ¿listo? Mira que ahí, efectivamente, tengo una subchel creada. ¿Listo? Bueno. De esta manera, lo que nosotros estamos haciendo es exportar la variable con el comando sport, ¿listo? No sé, creo que ahorita lo estará exportando con el signo pesos. Pero bueno, con el comando sport exportamos la variable para la poder utilizar. ¿listo? En otro entorno, en otra configuración, es lo que estemos haciendo. Realmente, esto solamente lo utilizamos nosotros cuando estamos creando scripts. De resto, muy pocas veces lo vamos a utilizar en entornos de usuario final. Te soy sincero, es muy poco probable que si eres un usuario final, utilices este comando. ¿Vale? Pero recuerda que es un curso de preparación para el EPIC, ¿no? Bueno. ¿Listo? Nos vemos en el siguiente video.